Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de Adam Duvall y también vamos a hablar de Josh Harrison así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me lloras demasiado pues bueno, vamos a comenzar hablando del tema de Adam Duvall porque muchos me están preguntando que es lo que ha pasado con Adam Duvall será jugador de los mearrojas de Boston, se cayó la firma, para donde va este pelotero y pues bueno, con la información que mencionó el insider Chris Cotillo, mencionó hace algunas horas que los mearrojas de Boston están muy pero muy cerca de firmar a Adam Duvall pero no son el único equipo que está en la pelea, han mencionado que hay otros equipos en la pelea los cuales no se han revelado y según los últimos reportes el contrato podría ser de 2 años y 13 o 16 millones de dólares al momento que estoy grabando este video pues se podría dar la firma, se podría dar la firma a lo mejor en algunas horas más adelante o a lo mejor ya el día de mañana, lo que sí es que andan diciendo los insiders que Adam Duvall podría firmar ya sea el día de hoy o a más tardar mañana con Boston o con algún otro equipo, ya veremos si los mearrojas de Boston terminan haciendo y terminan sacando ese último out y también informó John Heyman que los mearrojas de Boston tienen la mira al utility Josh Harrison que no se sabe qué tan fuerte es el interés, si sea un interés muy fuerte, si sea el plan B en dado caso de no firmar a Adam Duvall, Josh Harrison que te juega la segunda base, te juega la tercera base, también te juega el jardín y él tuvo una guardia 1.4 con los White Sox, 386 turnos al bate, 99 hits, 7 para la calle y bateó para .256 ya veremos si se hace oficial la firma de Adam Duvall, ojalá que Boston lo termine firmando y ojalá que no se lo terminen ganando y como les digo, la firma de Adam Duvall podrá ser el día de hoy o a más tardar mañana con Boston o con algún otro equipo y pues bueno, esto por hoy, ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto